Hola, muy buenos días. Hoy quiero darles un mensaje especial, distinto, que nos devuelva un poco de la alegría ante momentos difíciles que estamos viviendo en todo el mundo que sobre todo nos llene de mucha ilusión y esperanza. Hoy festejamos el Día del Niño y de la Niña, una celebración tan esperada por todas ellas y por todos ellos, que tenemos año con año y, como todos sabemos, esta vez tendrá que ser desde nuestras casas. La situación de salud, la situación sanitaria que actualmente vivimos nos obliga a tomar las medidas necesarias para cuidarnos a todas y a todos, pero también nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, a dar mucho más, a dar el doble, a ser amables, empáticos, cuidadosos, mucho más pacientes, creativos, pero por encima de todo eso, a dar mucho amor, mucha atención y mucho cariño. Si tú tienes hijas e hijos, si en tu trabajo estás en contacto con niñas y niños, te quiero pedir algo. Bueno, muéstrales este video, que quiero hablarles también a todas y a todos ellos. Ustedes, niñas y niños, están haciendo un gran trabajo desde sus casas. Están ayudando a que este bicho se vaya pronto. No dejen de hacer sus tareas, las cosas que nuestros papás nos piden, sus actividades, hacerle caso a su papá, a su mamá, a la abuelita, al abuelito, ayudar a las labores de la casa. Ustedes también son héroes y heroínas. Y los superhéroes se lavan bien las manitas, usan gel antibacterial y si tienen que salir, hay que usar el cubrebocas, así como lo traigo yo colocado, y se divierten, pero también aprenden desde la casa. A los adultos les quiero pedir que no se den por vencidos. Hay mucho que hacer por nuestra niñez, que es el tesoro más grande que tenemos como sociedad. Son nuestro motor, nuestra alegría. Demos más de nosotros, esfuerzo, trabajo, cariño, valentía, que todo eso les ayuda para que mañana sean michoacanos y michoacanas de bien. Queremos que sean exitosos y que todos crezcan con valores. Y como esta será una celebración diferente, te quiero invitar a que no te pierdas toda la programación que tenemos preparada para ti a través de nuestro sistema michoacano de radio y televisión este 30 de abril. Serán contenidos muy divertidos, muy llamativos, pero también educativos. También creamos para ustedes una plataforma digital que se llama Club Chanani. Ahí podrán encontrar muchas opciones para que no te aburras, para que te diviertas, para que la pases bien. Niñas, niños. Además, a través de nuestros canales en redes sociales, estaremos compartiendo algunas actividades muy dinámicas, transmisiones y muchas sorpresas más. Compártelos en tu familia y disfruta de este bonito día en casa para festejar a nuestros héroes y a nuestras heroínas que de ellos tenemos mucho que aprender. De todo corazón, muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.